La carrera será el sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. Las distancias son las mismas de cada año, 3, 5 y 10 kilómetros. El cupo limitado será para 500 corredores y las categorías son varón y femenil. Las inscripciones serán a partir del lunes 28 de marzo y hasta el día 20 de mayo o antes si se agotan los números. Será en calle Zacatecas 28B aquí en el centro o también pueden realizar esta inscripción en la página de marcate.com.mx o por depósito o transferencia bancaria. Bueno, en la convocatoria después le daremos la clave de transferencia para la inscripción. El costo de inscripción del 28 al 20 de abril será de 250 pesos, del 21 de abril al 20 de mayo 300 pesos y habrá promoción por grupo de 10 personas, niños, estudiantes y adultos mayores. Del 28 de marzo al 20 de abril será en 210 y del 21 de abril al 20 de mayo 250. Bueno, ahora esta carrera como cada año será un porcentaje con causa. En esta carrera apoyaremos a Cruz Roja de Dolores Hidalgo. Antes de decir, es una carrera sin fines de lucro, totalmente buscamos que sea autosustentable, entonces por eso de ahí los patrocinios. No es una carrera que hacemos por ganar algo, sino por promover el deporte. Inició así y yo creo que se convirtió en la carrera más fuerte y en uno de los eventos deportivos más destacados del municipio y de la región. Sabemos que vienen muchos corredores de diferentes partes, incluso del país, entonces es una oportunidad también de cierta derrama para nuestro municipio. Gracias por ver el video.